Acerca de lo de Guanajuato, que me preguntas, pues yo lamento mucho esto, tiene que ver con un problema añejo, vinculado con dos elementos, ineficiencias y corrupción. Pero siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación y es una forma de ocultar un acuerdo, una tranza, para decirlo con claridad. Siempre andan buscando algunos jueces, no generalizo, pero sí hay jueces que buscan si hubo alguna falla en la hora de la detención, en los papeles que se presentaron, en cualquier cosa para dejar en libertad a presuntos delincuentes. Entonces, en este caso se va a hacer una investigación a fondo para revisar por qué motivo se dejó en libertad a estas personas. ¿Hay indicios de que haya una protección local en favor de esta persona que quedó libre? Es muy raro todo lo que está pasando en Guanajuato. Es un estado que tiene muy elevados índices de homicidios. Es el estado con más homicidios, pero ya lleva tiempo y las autoridades judiciales son las mismas. Además, el fiscal de Guanajuato lleva ya muchos años, ¿cuántos? Doce. Doce años. Y tiene que haber una renovación en Guanajuato. Desde luego lo digo con todo respeto a la autonomía del gobierno de Guanajuato. Pero es atípico lo que está sucediendo, completamente. Estamos hablando de más del 10 por ciento de los homicidios que se cometen en el país. En el país el promedio debe de andar en 15 por ciento de los homicidios que se cometen en el país. Hay veces que llega a ser el 20 por ciento de homicidios. Y cuando se actúa de esta forma, esto tiene que ver con la actuación de la Federación, de la Secretaría de Defensa, se dan estos casos de libertad a presuntos delincuentes. Entonces, sí, hace falta hacer una investigación de fondo en el caso de Guanajuato. Pero, ahora bien, con todo este trabajo de inteligencia que se ha hecho en Guanajuato desde hace mucho tiempo, a partir de que usted llega aquí al gobierno de la República, insisto en la pregunta. ¿A nivel federal no hay cargos en contra de la mamá del marro? ¿No han podido acreditar la evidencia que presuntamente le incriminen actividades justamente de la delincuencia organizada? ¿No hay nada? Están las investigaciones que se han hecho en este sentido. Yo le voy a pedir al secretario de Seguridad que les informe sobre los elementos que se tienen.